La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Esto lo dijo Napoleón Buenaparte, página 175 de mi libro, Nunca tengas negociar, que está en Amazon. ¿Por qué es tan clave esto? Todos nos hacemos parte de la victoria, es algo normal. Todos queremos estar orgullosos de eso, el ego nuestro, todo sale. Y está bien, está bien. No digo que eso no hay que reprimirlo, para nada. Pero, si yo quiero una buena implementación, si yo quiero que se logre lo que hemos discutido, si yo quiero que esos momentos grises, esos puntos en que él me dice, bueno, yo te lo puedo dar, si yo quiero que todo eso se dé, yo tengo que respetar las emociones en esto. Porque somos animales que se llevan a través de las emociones. Las emociones juegan un papel importantísimo en toda negociación. ¿Por qué? Porque las emociones es una forma de pensar. No lo digo yo, digo Kahneman. O sea, que hay ya estudios, ¿no es cierto? Grandes estudios, ya más de casi 20 años en eso. Entonces, siempre que estás en una negociación, ¿no es cierto? El principio número 7 de mi libro es que tenemos que dejar que la contraparte se vaya contenta. Y en vez de yo celebrar mi victoria, yo tengo que darme cuenta lo bueno que está logrando, las cosas que está logrando y por qué lo está logrando y por qué. Entonces, si yo le ayudo a él a estar más seguro, más confident, y que entienda por qué, si yo lo ayudo a él, ¿cómo me va a ir a mí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene? Que en vez de que yo lo vea como el enemigo y yo ponerme en los zapatos de la contraparte, al contrario, yo lo veo como mi héroe y yo soy el guía y yo lo ayudo. El que quiere ganar, el que quiere tener una relación, el que quiere... Vos podés ganar o tener una relación, podés ganar la parte económica o tener una muy buena relación, ¿no es cierto? Pero también podés ganar las dos, nunca temas negocios, te enseñan las dos, se puede hacer las dos. Si lo hacemos, obtenemos la relación, pero también obtenemos los resultados y también generamos nuevos acuerdos. ¿Por qué? Porque es toda cuestión de darse cuenta cómo el ser humano piensa, cómo procesa y ayudarlo a que procese al mismo ritmo, a la misma velocidad, a la misma paz que nosotros lo estamos procesando. En el libro, ¿no es cierto?, les explico por qué si uno no soluciona esto, muchas veces logramos una excelente negociación, vamos excelentemente y al final la arruinamos. Y si no solucionamos esto, vamos a tener problemas. Y déjenme que te cuente una historia que destaca de John Kennedy. John Kennedy en 1962, los americanos, en octubre de 1962, los americanos vieron misiles atómicos, ¿no es cierto?, en Cuba. Entonces un avión B, entonces se armó todo un desperote en Washington porque veían que los soviéticos estaban trayendo misiles atómicos. Entonces dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué están trayendo misiles atómicos acá? ¿No pueden volar todas estas reuniones? Entonces ahí en 1962, y entonces ahí empieza todo en octubre. Y en 1963, empezaron todas unas negociaciones, ¿no? De decir, escúcheme, ¿qué están haciendo estos misiles acá? ¿No? Y entonces fueron y vinieron, fueron y vinieron. Esta negociación duró 13 días, aquí en Washington. Y qué es lo interesante de esto, que al terminar la negociación, los soviéticos retiraron los misiles, ¿no es cierto? Y acá en Estados Unidos no pasó nada. Pero después se supo al tiempo que el acuerdo fue que sacaban los misiles, porque no estaba, no es cierto, sacaban los misiles, pero Estados Unidos también iba a sacar los misiles que tenía, ¿no es cierto?, en Turquía, ¿no es cierto?, en toda esa parte. Que los iba a retirar de ahí, los misiles atómicos, porque Rusia le dijo, mirá, nosotros sentimos que como una amenaza que tengas tantos misiles atómicos acá a la parte del sur de Europa, ¿no? Entonces, por eso nosotros quisimos poner misiles ahí. Entonces, hubo un acuerdo, pero ambos celebraron, bueno, en Rusia se dijo que Estados Unidos iba a hacer esto, pero acá no se dijo, ¿no? Entonces, hubo un acuerdo, se celebraron ambas victorias, y es lo que cuenta, es muy importante, podría haber sido la primera guerra atómica, ¿no? Y se paró la primera guerra atómica, ¿qué es lo que hace Kennedy? Kennedy, todos le decían a Kennedy, ataca, 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 porque ya infringieron, ya infringieron, están ahí, están armando todo esto, están apuntando para acá, ataca, ataca. Kennedy dijo, no, ¿por qué ellos van a hacer eso? Eso es lo que yo te llamo, yo te digo, siempre pensá en tu contraparte, ¿por qué tu contraparte va a hacer lo que está haciendo? ¿Cuál puede ser el motivo por el cual se está movilizando, me está diciendo esto? ¿Cuál es el motivo real de esto? Buscar eso, en vez de ir al ataque, ir a la guerra, ir a ofenderlo, ¿no es cierto? Tenemos que buscar preguntas inteligentes para obtener más de él, para poder comprender, para poder saber de él. Tenemos que hacer esas preguntas inteligentes. Entonces, ahí yo te muestro cómo él logra, mira, busca, saca la información que tiene, no es cierto, Rusia, lo obtiene. Vamos a hablar más de esto, de este capítulo, yo creo que es uno de los mejores capítulos del libro, porque cometemos tantos errores en no darnos cuenta de que si yo celebro al frente del otro, lo único que estoy haciendo es, como dicen, escupir al cielo, te va a caer en la cara. Y no nos damos cuenta porque estamos contentos, porque queremos mostrarle, pero lo mejor es celebrar del otro, explicarle al otro lo bueno que hizo, explicarle al otro las concesiones. Y para eso hay que prepararse. En mi libro yo te muestro cómo nosotros nos preparamos, cómo nosotros armamos. Y la persona que se prepara en cómo escribir la victoria del otro, es una persona que sabe más cómo conceder, qué es lo que va a conceder, por qué lo va a conceder. Y te digo una cosa, es clave, es clave. Mucha gente cree que lo más importante es lo que yo voy a pedir. No. Lo más importante es lo que vas a conceder. Vos practicalo hoy. Practicalo, fíjate, cuando estés en una negociación, practica, entendí bien lo que vas a conceder. Y en cambio de eso, pedí. Yo lo explico. Yo lo explico, hay una parte acá que dice, nunca des nada material a cambio de una ilusión espiritual. ¿No es cierto? Todo debe tener un precio. Yo te lo explico para guiarte, porque si yo entiendo lo que voy a dar, por qué lo voy a dar, cuál es el valor, si yo entiendo todo eso, se me hace mucho más fácil la negociación. Y vos imagínate, Kennedy sabía lo que iba a dar. Se dio cuenta que tiene que sacar los misiles de Turquía. Que tiene que sacar, tiene que desmantelar eso. Pero le pide, mirá, no hagamos lío, sacá, retirá los de acá. Yo te prometo, lo sacamos. Lo único que le pido es un poco de tiempo, porque fue un ataque, ¿no es cierto? El poner estos misiles acá. Entonces, eso está mal visto. Cuando uno está en este proceso, ¿qué es lo que yo te digo que tenés que ver? Tenés que analizar un antes y después. Yo te pongo las preguntas. La verdad es que estar acá, yo te pongo las preguntas para que vos sigas esto. ¿Qué es lo que tiene ahora, no es cierto, es tu contraparte? ¿Qué es lo que tiene ahora y qué es lo que va a lograr con esto? Entonces vos pensás, ¿qué es lo que tiene ahora y qué es lo que va a lograr con esto? Cuando uno, cuando estás en ventas, ¿no? Cuando estás negociando con tu socio, ¿qué es lo que tiene ahora y qué es lo que va a lograr si me motiva a que yo haga tal cosa, tal otra? ¿Qué es lo que va a lograr? Entonces, con tu hijo, con cualquier parte que estés negociando, ¿qué es lo que tiene ahora y qué va a lograr si nosotros nos entendemos? y eso es un buen ejercicio para vos ¿o no? es un muy buen ejercicio muchas veces no nos damos cuenta de hacerlo, es una pregunta clave tenemos que saber, tenemos que ir con toda la energía de saber que yo tengo que explicar eso porque si yo no sé explicar eso ¿para qué vas a negociar? ¿para qué vas a negociar tras perder el tiempo de tuyo y el del otro? eso hay que saberlo segundo ¿cómo se siente con estos resultados? yo te muestro durante el libro el tema de los resultados, todos comparamos ¿y cómo se va a sentir él? ¿cómo veo que se va a sentir con estos resultados? yo tengo que, ahí sí yo experimento voy a probar, experimento de que estos resultados sean con algo que yo lo puedo hacer que él compare y él realmente se dé cuenta que son los mejores o por lo menos de lo que yo puedo darle para que se le augre el acuerdo porque si no, bueno que vas a ir a ver con otro pero es mucho más económico que se vaya ahora que después que se vaya la implementación cuando yo movilice a mi gente cuando yo me hice las ilusiones cuando yo le dije a mi familia cuando yo compré asado porque mi mujer dijo que sí que vamos a comer asado y después tenemos que comer ensalada ¿o no? entonces siempre tenemos que saber eso ¿no? otra pregunta ¿cómo usará el acuerdo y los resultados de lo que se negocia? ¿cómo lo usará él? ¿no? ¿cómo lo usará? ¿qué impacto va a tener? todo eso es lo mismo yo me pregunto lo miro, lo narizo y eso están las preguntas acá para que te prepares muy bien en este punto todo el mundo se prepara en lo que yo quiero todo el mundo se prepara a los cuales son mis intereses todo el mundo habla del método de Harvard y lo hace y yo estudié con Roger Fish yo estudié con William estudié en Harvard ¿no es cierto? por eso llegué a Estados Unidos pero te digo una cosa el secreto no está en repetir lo que quieres eso es un chico de 5 años como esos ¿no es cierto? infelices gente que no es muy feliz que dice que tenemos que aprender de los chicos cómo negocian los chicos no negocian bien dicen siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay chicos que negocian bien te cuento una historia a mi hijo yo le digo bueno, estamos jugando al fútbol le digo oh, Pablito dice le digo, mirá si si haces un gol te doy 10 dólares te doy 10 dólares estamos viste cuando estás bromeando sí, bueno te doy 10 dólares y haces un gol me dice, no papá dame dame 5 dólares pero cada gol que haga de ahora es más bajó a la mitad y me pidió o sea eso es una buena negociación porque no me está haciendo el porqué porque no está interrogándome porque no está justamente buscando y está concediendo eso es una buena negociación ¿no? y él se dio cuenta de eso ahí está pero no tenía 5 años no tenía 3 años yo ya tenía 12 ya entendí el valor ya ya era una hay que ver y en eso yo siempre digo tenemos que tener cuidado de que no cualquier pregunta te va a llevar a donde vos querés es como cualquier auto te va a llevar a donde vos querés no, no es así porque yo quiero si yo compré un auto de 1978 y yo quiero ir a China manejando y no voy a poder seguro que tener un montón de problemas entonces hay que ser inteligente si uno quiere ir rápido que escuchen esta pregunta ¿qué estatus va a lograr al obtener este acuerdo negociado? ¿has pensado en eso? ¿has pensado en el estatus que va a lograr tu contraparte cuando ustedes se pongan de acuerdo? muchas veces no nos damos cuenta de eso y es uno de los elementos claves de la negociación nosotros ¿cómo descubrir el dolor de la contraparte? ¿cómo ver? el problema es algo que yo puedo llegar pero si yo realmente quiero comandar la negociación y quiero liderar la negociación tengo que descubrir que lo motiva que está motivando ese problema es el dolor ¿cómo es? ¿qué es lo que está pasando? y creo que está justamente es esto ¿qué estatus va a lograr? hay un dolor ahí ¿no es cierto? obtener con esto ¿qué estatus? ¿cómo va a cambiar? hay un montón de cosas que está diciendo porque nos vemos movilizados ¿no es cierto? por dolores del estatus que nosotros queremos y entonces nos hace falta y eso nos moviliza descubramos eso buscamos lo que no se dice está en otro capítulo eso entonces por eso yo quería sé que parece muchas veces imposible sé que parece difícil pero bueno para eso invertí más de un año y no es cierto y 26 años escribiendo y armando los puntos más importantes que te confieso yo se lo he dicho muchas veces yo lo hice egoísta yo hice en forma egoísta todo esto yo no lo hice para publicar un libro para no hace 7 años que nosotros estamos utilizando este como como Hollywood comanda como Hollywood hace como estudiamos al ser humano como nos damos cuenta en que momento hace 7 años hace 26 años que estoy en esto y por qué por una cuestión de que a eso me dedico pero el año pasado logrando un acuerdo para una CEO acá este ella me dijo no dice estás equivocado bueno pero no 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 estás equivocado el año pasado tenés que tenés que hacerlo ella tenía estaba en una batalla una batalla en el ballroom no es cierto una batalla una batalla era este ella la odiaba a la a la chief no es cierto a la al del directorio ella la odiaba y era un odio mutuo un odio mutuo y y ella lograba todo lo que se proponía todo lo que estaban diciendo había logrado absolutamente todo y más y así todo le negaron le cortaron un 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 bonus que tenía un bonus de 700 de 500 mil dólares se lo cortaron le dieron 200 mil entonces ella estaba indignada imagínate ponés tanto esfuerzo tanto esfuerzo para lograr una vez esos 500 esos medio millón de dólares que realmente les correspondía porque ves los números claro ella fue un abogado y lo abogado que le dijo mirá dice si podemos pero todos los bonos son un poco como por el desempeño tuyo o sea que ellos van a tener un montón de excusas para demostrar que si bien lograste lo que lograste fue tu equipo pero tu desempeño no entonces yo no creo que sea ese el camino le dice yo lo hago una empresa muy grande una multinacional yo lo hago te hago lo que vos quieras pero yo no creo que ese es el camino porque no solo tenés peligro de perder el juicio pero lo que yo estoy seguro es que vas a perder el trabajo o no quien de ustedes le puede hacer un juicio o quien de ustedes le está haciendo un juicio alguien le hace un juicio yo me hace un juicio que buen empleo que tengo no es cierto no le estás haciendo un juicio y bueno y durante ese momento que haces y hay que eliminarlo hay que salir entonces y eso se me dijo pero que logramos logramos que ellos dos se entiendan porque ella necesitaba esa conexión busquen la conexión con la contraparte primero en los siete pasos en los siete principios el comprender es uno de los pasos más largos en la película que les he comentado que vean no es cierto al rescate de Mr. Bank toda la película toda la película es una negociación y toda esa negociación la mayoría parte la mayor parte de la película es la interacción es comprenderse entre ellos dos entre Disney y y y y y se comprenden hasta que al final al final se da el éxito al final Walt Disney se da cuenta de lo que él quiere entonces siempre tenemos y él va y le dice ¿qué hace? le escribe la victoria le dice lo que va a pasar le dice lo que está dando le explica le muestra le celebra ¿para qué? para que esté para que esté en paz fíjense fíjense lo que dice acá en el libro dice es más simple de lo que tú piensas ayudar y no presionar ayudar y no presionar tu cabeza va a empezar automáticamente a trabajar así porque la cabeza nuestra es lo que nos engaña el mindset es lo que nos engaña entonces tenemos que movernos con confianza y a la contraparte ver que está invirtiendo tiempo si está invirtiendo tiempo es porque comprende pero todo no está claro todavía entonces acuerden comprende pero todo no está claro está en nosotros en ayudar ayudar a ese cierre a que eso comande y la mejor ayuda no es presionar porque presionar va a pedir tiempo la mejor ayuda es reflexionar con tu contraparte en ese proceso y se puede hacer practicarlo 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 ¿no es cierto? un logro ¿no es cierto? el que él el héroe y vos el guía lo lleven a puerto a este acuerdo lo recomiendo está en Amazon nunca hace más negocios nos preguntan nosotros muchas veces ¿en qué otra librería? miren no hay porque Amazon la distribuye en todo el mundo acuérdense nosotros trabajamos con todo el mundo está en Amazon y bueno se los recomiendo no se olviden no se ahorren unos centavos pero pierdan dólares porque muchos quieren ahorrarse un par de centavos que te valen en Kirlas en la de Amazon en el libro digital ¿cuánto te vale el libro? te vale 6 dólares te ahorras centavos ahí pero te estás perdiendo las grandes posibilidades de tener una mejor relación de tener un mejor salario yo te voy a mostrar acá que si vos querés negociar tu salario tu compensación tu forma de te voy a empezar a negociarlo ya negociarlo cuando no te hace falta ¿no? y todas esas pequeñas cosas cuando nos damos cuenta nosotros decimos pues muchos dicen no bueno quiero ganar más tengo que cambiar mi profesión sí ¿estás seguro? si te gusta tu profesión y quieres ganar más ¿por qué no en vez de cambiar tu profesión cambias en la forma en que estás recibiendo ingresos? ahí está hay que trabajar los invito a que vean otro video acá y que todos los días vean un video acá en el YouTube son todos gratis más de 700 videos hay un montón de cosas que todos podemos hacer y que debemos hacer porque las relaciones humanas son complejas es mentira decir que son fáciles es mentira una persona que dice no, no esto es fácil bueno es porque no lo ha vivido o porque te quiere vender algo que realmente es basura ¿no? porque somos todos complejos todos vos, yo todos somos yo quiero que hoy en día vayan y piensen ¿cómo yo le muestro al otro lo que el otro está ganando? ¿cómo yo le escribo la victoria al otro? practiquen eso practiquen eso tiene mucho poder ayuda muchísimo a la gente a darse cuenta que estás para que ambos ganen no para que una sola parte gane no para que no para que no para que no para que